La intención de Daniel Ortega por incluir a Rusia como un país observador del sistema de integración centroamericana Zika se vio frustrada luego que los gobiernos de Guatemala y Costa Rica se negaran a esa admisión. Ambos países justifican el rechazo porque la invasión rusa a Ucrania contradice los principios de paz de la integración centroamericana, mientras que la Secretaría General del Organismo está en manos de Nicaragua y Daniel Ortega insiste en incluir a Rusia y China en el Zika. Conversamos sobre este tema con el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Expresidente Solís, gracias por conversar con nuestra audiencia. Los gobiernos de Guatemala y Costa Rica han rechazado el ingreso de Rusia como país observador del sistema de integración centroamericana Zika. ¿Cuál es la razón de fondo de esa objeción? En realidad que no hay ninguna racionalidad en una solicitud como esa. Rusia no tiene ningún interés en Centroamérica excepto el de fastidiar geopolíticamente a los Estados Unidos y hacerlo en un momento en que su agresión en Ucrania requiere para ella encontrar apoyo y basa en otros lugares del mundo. Y por lo tanto, admitirla en estos momentos lanza una señal pésima a la comunidad internacional al tiempo que no aporta nada al sistema de integración centroamericana. ¿Y qué impacto tiene esa posición de ambos países? ¿Frenará eso la intención de Ortega de abrirle a Rusia las puertas del Zika? Definitivamente, porque el Zika funciona sobre la base de la regla del consenso. Y si no hay consenso, pues los acuerdos no se toman. Y eso lo sabe especialmente el régimen de Ortega, que ha utilizado el consenso para bloquear todos los entendimientos regionales desde hace muchos años. Así es que ahora se le está dando una cucharada de su propia medicina. Es decir, utilizar ese recurso para postergar, y diría yo, eventualmente hasta impedir de manera definitiva la presencia de un país que no tiene absolutamente nada que aportar al Zika. Dicho sea de paso, eso también es cierto para muchos otros que han sido admitidos como observadores en el pasado. Pero bueno, el pasado, pasado está. Y hoy, la verdad, es que Rusia está jugando un papel deplorable en el mundo tras su invasión de Ucrania y las atrocidades que ha cometido en ese país. A pesar de eso, las posiciones sobre Rusia están divididas en el Zika, entre quienes apoyan la invasión rusa como Nicaragua, los que la rechazan, y otros como El Salvador y Honduras que al parecer no se oponen a su ingreso. ¿Qué evaluación tiene usted sobre esta fractura de consenso en el organismo? Mire, esta es una situación que se está presentando en muchos organismos multilaterales, no solamente en el Zika, y hay distintas razones que explican eso. En el caso de El Salvador, su enfrentamiento con la administración Biden. En el caso de Nicaragua, pues el servilismo del régimen dictatorial de Ortega a esa potencia mundial. En el caso de Honduras, me parece que hay allí una suerte de voluntad de no involucrarse demasiado, pero también la presidenta y su gobierno, la presidenta Xiomara Castro y su gobierno, pues tienen una afinidad bastante grande por razones personales con el régimen de Ortega. Recordemos que fue allí a donde ella y su familia tuvieron que refugiarse después del golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. Y por lo tanto, creo que están jugando un papel de neutralidad activa, digamos, en un proceso en donde se peca tanto por acción como por omisión. Entonces son diferentes razones, pero como le digo, bastaría con que un país objete, y ya hay dos que lo hacen, la presencia rusa para que esta no pueda producirse en calidad de observadora. El canciller nicaragüense Denis Moncada señaló este rechazo de Costa Rica y Guatemala como improcedente. Así lo calificó sin cabida e inaceptable porque ya había un acuerdo antes consensuado sobre la admisión de Rusia desde 2018. ¿Puede la Secretaría General del SICA en manos de Ortega formalizar esa admisión sin el consenso entonces de los países? ¿Eso no va a ser posible? No, no puede porque las decisiones de los estados cambian. En el 2018 había otro gobierno que gobernaba, y además, en el caso de Costa Ricense, y además, y en el caso de Guatemala también. Pero además de eso, las posiciones no son pétreas. Las posiciones de los estados en el protocolo de Tegucigalpa no se adoptan para nunca variarse después. Y yo creo que la circunstancia internacional es, en ese sentido, una situación cambiante. Es una circunstancia cambiante. Y otra vez, Denis Moncada no puede estar pidiendo para otros países o exigiéndole a otros países el recurso que Nicaragua ha utilizado tantas otras veces para imponer su propia voluntad. Y lo hizo tanto en el caso de la Secretaría General como la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, me parece que aquí es la pava tirándole a las escopetas. Y en este caso, Nicaragua no va a lograr lo que quiere, porque además no hay racionalidad alguna. Otra vez, insisto en ello. Aquí hay un objetivo que tiene Nicaragua de servirle la mesa a Rusia, que necesita del apoyo internacional y de lucir que es aceptada por todos los países del mundo que sea posible. Y Centroamérica no tiene por qué jugar el juego que el régimen dictatorial de Nicaragua quiere imponerle. Moncada aseguró que el tema de la invasión rusa en Ucrania es un tema fuera de la agenda regional. ¿Es válido ese argumento de la dictadura? Bueno, ese es un argumento que solo se cree don Denis Moncada. Evidentemente, cualquier persona medianamente informada sabe que estos acontecimientos están pivotando de manera directa en Centroamérica y que la solicitud de Nicaragua, que es el país centroamericano más afín al régimen de Putin, está siendo utilizada para abrirle un horizonte de aceptabilidad a Rusia que no es aceptable. En todo caso, si Nicaragua quiere hacer todas las manifestaciones, como ya lo ha hecho de apoyo a Rusia, que lo haga de manera individual. Pero no tiene por qué involucrar a otros países que tienen razones ciertamente muy importantes para no querer la presencia rusa como observadora en el SICA. Daniel Ortega también demandó a los gobiernos de Centroamérica expulsar a Taiwán del SICA y abrirle las puertas a la República Popular China, que también tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países. ¿Hay algún criterio en los demás países centroamericanos sobre eso? Mire, en realidad, aquí también se aplicaría la misma regla del consenso. Guatemala y Belice todavía son países que mantienen relaciones con la República de China en Taiwán. Costa Rica, mi país, también apoya la tesis de una única China en favor de Beijing, junto con Nicaragua, El Salvador, la República Dominicana, Panamá y Honduras, y somos la mayoría absoluta. Pero es que el sistema de integración no funciona bajo esa regla, sino la del consenso. Y mientras haya países que objeten la expulsión de Taiwán en los términos, especialmente en los términos en que lo pide Ortega, pues esa expulsión es improcedente, a no ser de que Taiwán se retire de forma voluntaria. Pero la verdad es que en el Banco Centroamericano Taiwán participa como un socio extrarregional desde hace muchos años, cuando la mayoría de los países de Centroamérica tenían relaciones con ese gobierno, y en estos momentos, otra vez, el consenso no permitiría, en principio, una expulsión de ese tipo, porque hay gobiernos que tienen relaciones absolutamente normalizadas con Taiwán, que no las están variando como sí lo han hecho los demás países del área. Expresidente, la Secretaría General del SICA está en manos de una dictadura. ¿Qué efectos políticos puede o ya está produciendo el mandato del delegado de Ortega en el organismo regional? Yo quisiera matizar un poco, yo estoy en principio de acuerdo con su afirmación de que la dictadura tiene una influencia superlativa en la Secretaría General por la forma en que el secretario general fue electo, y también en el Banco Centroamericano, donde se ha producido una reelección del presidente con una fuerte incidencia de la dictadura nicaragüense. No creo que sea absoluto el control que tiene, pero mire usted esta situación que se ha presentado con Rusia, y la complicación, el enredo, diríamos, en buen centroamericano, que produce una decisión en donde la Secretaría General trata de incidir en favor de la tesis de un gobierno o de varios. En este caso, el de Nicaragua, que es el que lidera esa posición de exigencia respecto a la presencia rusa en el SICA. No es conveniente, lo dijimos en su momento, el secretario general debió haber venido al SICA con una actitud muchísimo más independiente de todos los gobiernos, no solamente el de Nicaragua, le sirve a toda la región, y en estos momentos, desafortunadamente, tiene una marcada preferencia por la opinión de Managua, y eso no conviene al sistema de su conducta. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.